630 AM, W221ER 92.1 FM en adhesivo, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando. Noti1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Noti1, todo lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin peros en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti1 en adhesivo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La hornilla, la hornilla. Con José Chaparro acaba de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, lamentablemente hoy en Arecibo hubo una situación que ha sido noticia en todo Puerto Rico durante el día de hoy y vamos a estar hablando sobre eso. Han sido múltiples las reacciones, sobre todo en nuestra región, ante dicha situación. Siguen en un par de cositas que vamos a estar hablando más adelante. Así que usted no se mueva de ahí que esto se pone bueno, bueno, pero bueno. Saludos Puerto Rico, saludos el mundo entero. Bienvenidos a este subprograma, la hornilla caliente por Noti1-1280. Primeros. Fiscalizando. Oígame, y estamos con ustedes en este día. Este que les habla José Chaparro, como siempre, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo. Donde quiera que se encuentren, reciban la bendición poderosa de nuestro Señor. Señor, le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por todas las cosas buenas. Le pedimos que, ¿verdad?, ustedes sigan orando por la paz de Jerusalén y de Israel y que todo ser que respire y camine, declare que Jesucristo es el Señor. También, señoras y señores, tenemos ya en breve con un saludo para ustedes que están por ahí en el área de la cámara, la pelúa. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar una tarde más aquí en La Hornilla Caliente con José Chaparro. Buenas tardes a los redescuchas y también a todos esos hornilleros que están en el Facebook Live ahí ya saludando a todo lo que da Chaparro. Gracias por estar con nosotros una tarde más. Así que quédense ahí, bien pendiente a todo lo que vamos a traer hoy. Señoras y señores, está por ahí al final de la mesa con ustedes. Óigame, no tiene esta cita de café hoy. Pero te saludo. No, me saludo. Hoy no es antisocial. Señora y se vive con ustedes, La Misteriosa. Saludos, Chaparro. Saludos a todos los presentes aquí en la cabina. Saludos a toda esa gente linda que está en sintonía con La Hornilla. Saludos a todos los directores de piso, que está por ahí. No, tú. Señoras y señores, pasamos inmediatamente a los titulares con La Pelúa. Ay, 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 mi gente. Hoy en La Hornilla por Noti1 sigue el traqueteo con el voto adelantado. Ay, mi madre, más querellas en Atillo con intención de fraude. Detalles más adelante. Ay, Dios santo. Esto parece que no va a parar. Sigue en la queja. Va a estar bien fuerte. Accidente fatal en Arecibo. Levanta banderas sobre los permisos de ambulancia y manejo de emergencia municipal de este ayuntamiento. Sigue la guerra de los rótulos. Ay, y vamos a hablar sobre el más reciente incidente. Ahí está la foto. La guerra de los rótulos es otra cosa. Es otra cosa, de verdad. Unas elecciones sin guerra de rótulos. No, no son elecciones. Es como un jardín sin flores. Sí, algo está pasando. Continúan los sondeos electrónicos de La Hornilla. Estaremos dando el resultado final de la candidatura a representante por el Distrito 11 del PNP y el preliminar del Senado por el Distrito de Arecibo por el Partido Popular Democrático. Así que, mi gente, pendiente. Ha votado un montón de gente. Bien bueno. Oye, ¿verdad? Ha votado un montón de gente. Sí, lo han repartido bien esa gente. Sí, están altas. Quieren ganarle. El Tribunal Federal dará el mensaje correcto con la sentencia del exalcalde de Cataño, el Carlos Delgado. Esa es la pregunta. Vamos a estar analizando eso. Ya llegó la sentencia. Sigue la novela de Ponce entre el alcalde suspendido Irizarry Pavón y el Partido Popular. Lo llevo guindado en el corazón. Bendito. Se lo he escuchado antes esa frase. Comenzó la pelea entre candidatos. ¿Se llama eso preocupación? Esa es la pregunta. Ay, ay, ay. Yo me entretengo todos los días porque aunque mucha gente pueda decir que a veces uno pueda tener unas preferencias, pero yo me lo gozo todo porque yo veo cómo se hace la pica de ojo, se pone en el pie para que se caiga, empiezan a levantarle chismes y falsos. No, 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 no. Y hoy teníamos una invitada que se excusó, ¿verdad? Vamos a someter la ley IPA aquí. Sí, no, obligado, obligado. No, 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 la ley IPA. Le di un catajito y espera que se ponga mejor. Eso es mejor. Y el miércoles que viene va a estar aquí, nos llamó a... Así que... Así que, mi gente, estoy mucho más aquí que con la armilla. Así que no se despeguen. Y este programa va a estar hoy... ¡Candela, candela! Copyright 2008. ¡Ponme atención! Que esto se pone bueno. Ya la gente empezó a hacer comentarios de lo del alcalde de Cataño. Sí. Señoras y señores, tenemos la sentencia del Cano Delgado. Le dieron nada más y nada menos que 12 meses. Todo el mundo decía, no, que le van a dar dos años. Sin saber cuánto le iban a dar. Pelúa, ¿cuánto yo te dije a ti que le iban a dar cuando tú me preguntaste? Y todavía no había sido la sentencia. Un año. Un año le iban a dar. Y entonces... Pues le dieron 12 meses de cárcel y tres años de probatoria. De probatoria. Y mucha gente dice, ¡Ah! Que es el mensaje incorrecto. Pero, señores, son los negocios que hacen. Porque si el Cano no hubiese hablado, no hubieran habido seis alcaldes presos, un vicealcalde embrujado y un exalcalde embrujado. Entonces usted me dice, ¡Ah! Pero que están premiando al corrupto. Bueno. Si usted me pregunta a mí en lo particular, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esas son las reglas. Ah, pero dice aquí que también deberá realizar un total de 150 horas de labor comunitaria. Claro. Puede hacer el deporte por ahí o ayudar a... Que deberá entregarse el próximo 13 de mayo. ¿Mayo 13? Sí, dice aquí deberá entregarse el próximo 13 de mayo. Eh... Junio, julio, julio. 150 horas de labor. Las hace bastante rápido. No, ya en las Navidades las pasa acá. Ah. Sí. Las Navidades las pasa acá porque si hace buena conducta, él va para un sitio probablemente en Atlanta que es como un complejo, no es una cárcel como tal, eh... que son personas que no son peligrosas. O sea, que no son asesinos, no son, este, violadores de... son personas pues que cooperaron, los ponen allí, se va... se tiene que levantar una hora, tiene que ir a coger clases, estudiar, o hacer algo con su vida. Yo tengo amigos que estuvieron allí e incluso trabajaban fuera del complejo, los recogían a las 8 de la mañana y los entregaban a las 6 de la tarde. Todos los días, los 8, 9 meses que estuvieron por allá, este... y ya estaban de regreso muchas veces pues con... es como unas vacaciones, vamos a decirlo así, este... Félix Elcano Delgado pues le dieron un año, 3 años de probatorio y 150 horas de... ¿verdad? que tienen que hacer la comunidad comunitaria. Bueno, Chaparro, él dio unas expresiones de disculpas, no sé si lo sabía. No, no, adelante. Él dice, él dijo a los medios, estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice y pido disculpas al pueblo de Cataño, le fallé de la peor manera que una persona le puede fallar. A mi familia, perdonen la vergüenza y gracias por no haberme dejado solo. A Roxana y a mi hijo les pido disculpas por todo este proceso, agradecido porque tampoco me he quedado solo. Trabajaré y lucharé todos los días de mi vida para enmendar el error que cometí. Muy bien. En parte de las palabras de Cano Delgado. Bueno, este... Yo creo que son, este tenía que hacer ese tipo de expresiones porque la gente estaba como que venga que esto no va a decir nada. Bueno, lo que pasa es que mucha gente se resintió porque a pesar de las acusaciones y todo lo demás, pues como que al principio se montaba en cajos caros, estaba, tú sabes, como que en el fronteo, como dicen por ahí y eso mucha gente lo resintió y por eso es que pues mucha gente entraba en cuestionamiento. Yo vuelvo y digo, no, probablemente no es el mejor ejemplo porque lo que te están diciendo es si hay un montón de gente robando, tú robas, como ya tú sabes quiénes son, los choteas, los tira al medio y la consecuencia va a ser menor. pero esas son las reglas a la hora de negociar por parte del tribunal, de los tribunales, ¿verdad? Y eso se utiliza tanto a nivel federal como a nivel estatal. Este, vuelvo y digo, probablemente hay como 10 presos después de haber cooperado. Sí, pero también él tuvo que ver, porque lo dice aquí, con lo de Tata, también él dio información a Tata Charbonneal. Que hay como 10 presos, entre lo que es la brea y lo de Tata hay como 10 presos. Sí, hay un montón, la lista aquí es larga. La lista es larga, pues, y obviamente al cooperar y que a través de él se resolvieron varios, pues, pues tiene que cumplir cárcel en el mayor de los casos, pero fíjate, en el caso de Anaudi Hernández, tiene que estar siendo una cooperación gigantesca. Definitivamente. Porque todavía no lo han metido presos. Nada de nada. Sigue, ¿verdad? En espera de... Y eso fue hace tiempo, chaparro, por Dios. Bueno, te estoy hablando, eso fue... Diablo, eso va para ocho años. Por eso, yo pienso que no va a pasar nada, no sé. Correrá con la misma suerte, le harán tres, dos años de probatoria y... y vámonos que es tarde. Este, pero, eso es lo que hay hasta ahora. Veremos a ver qué va a pasar. En los próximos días se están esperando decisiones importantes a manera de... judicialmente hablando. Tanto en el caso del alcalde de Ponce, que hoy habló su esposa y cuando le preguntaron que si ponía las manos en el fuego, yo no, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero, pero, es una contradicción tremenda. ¿Usted pone la mano en el fuego por su esposo? No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero, pero si yo hubiera visto que él hubiese hecho algo, ¿verdad? incorrecto, yo lo hubiese dejado hace tiempo. y no sé, hay gente que dice aparentemente y alegadamente conocer de cerca esa relación y que me aseguraron que eso que hizo esa dama fue producto de que como mañana y el viernes va a comenzar, ¿verdad? ¿cómo se llama esto? El proceso, la vista preliminar en contra del alcalde suspendido de Ponce por si va a juicio o no va a juicio. Así que hay que estar mañana pendiente, hay que estar pendiente mañana. Bueno, señoras y señores, justamente antes de venir para acá, ¡ponme atención! Señoras y señores, antes de venir para acá se comunica conmigo otra pareja de personas que se le ha intentado aparente y alegadamente defraudar con el aspecto este del voto adelantado. Y en el mismo pueblo Atillo y aparente y alegadamente con el mismo personaje de la primera vez. Sí. Lo que yo, ¿verdad? Yo tengo que ser honesto y claro con esto que yo voy a decir. la primera vez que yo hablé de esto yo le di la duda razonable al juez Manuel Oriola y está grabado ¿cierto o no? Sí, está grabado. Yo le di la duda razonable a pesar de que habían dos ya van por cuatro y el juez y Manuel Oriola no ha dicho ni esta boca es mía. No se ha expresado públicamente no ha hecho ninguna expresión por redes sociales no ha dicho nada o sea que él está de acuerdo con el traqueteo que están haciendo sus funcionarios electorales que a su vez son compañeros de papeleta de él y si en algo tan estúpido como ese él permite que se trate de defraudar a un elector imagínense si le llegan a dar en el poder presos los meten en dos años presos los meten porque si eso me pasa a mí inmediatamente yo lo que tiro de la oposición aunque me cueste el bagio pero yo estoy seguro que si la gente decente de Atillo ve que él hace eso por defender su honor porque oye él representa la ley como licenciado y como ex juez cierto ex juez que el peso es mayor que se supone que la ley y la enseñanza empiece por casa y si yo fuera abogado y fuera juez no le permito ni a la madre que me parió siquiera que me venga a manchar a mí con actos de corrupción o con una intención de ella usted escucha a Edwin Mundo y a la gente del PNP decir que esto no está pasando y acusan a gente que denuncia esto no hable de los PNP están hablando de la institución claro hasta que salga alguien querellándose que le están haciendo eso a la campaña de Pierluisi le piden la horca y ahí sí que eso porque están desesperados el equipo chanchullero de Jennifer están desesperados ahora lo denuncia la gente de Jennifer es que están ofendiendo el equipo electoral del PNP señores en serio usted piensa que el equipo de Pedro Pierluisi la gente que los espalda como Manuel Oriola le puede y tiene la cara de decirle a usted hablarle de transparencia yo pregunto porque dos más dos son cuatro aunque lo digo un loco claro eso fue el jueves pasado y yo le di viernes sábado domingo lunes martes y hoy miércoles seis días y un silencio sepulcral y usted me perdona esto ni siquiera es ser PNP esto no es de ser PNP esto es de tener valores y respeto y sentido de responsabilidad obviamente es altamente conocido que el grupito de Oriola no soporta obviamente no están con Jennifer no van a trabajar para vivir y creo que hay un bochincha ahí con Hernán Oriola no se ha expresado públicamente porque yo espero que no se le ocurra la maravillosa idea de decirle embustero a la gente que está llenando haciendo las cartas y las declaraciones juradas y si eres abogado sabe lo que es una declaración jurada y lo que significa una declaración jurada yo espero que no se le ocurra tan disparatado asunto a mi a mi a mi yo como como pueblo yo quisiera un candidato que me demuestre que conmigo como pueblo tiene lealtad y que no va a permitir que nadie llámese como se llame venga a hacer algo incorrecto primero que venga a manchar mi imagen y segundo que pueda traer manchas sobre la candidatura y sobre lo que pueda esperar la gente de mi si a mi me eligerían como alcalde ya de por si eso descalifica Manuel Oriola lo descalifica como candidato para mi para mi porque no es una persona confiable porque no tiene los galones ni los timbares para llamar la atención y disculparse porque si él lo hace se entiende que no fue él pero como mantiene el silencio pues quiere decir que él está apoyando que eso se haga de esa manera o sea que si están con Jennifer están con Ibi o están con este el que sea pues a esa gente hazle que le vas a dar la papeleta y no le mandes nada y sigue mintiéndole diciendo que ya votaron señores eso está pasando en Atillo eso está pasando en Atillo y el grupo de Jennifer pues hace la conferencia de prensa y allí aparece Edwin Mundo el director de campaña y eso es aquí todos los días llegan querellas y cuando tú le dices algo a esa gente no, no, no puede ser no, no es que mira no hablen mal de la gente no, no eso no es verdad miren señores si Pierluisi no tiene gente hagan como Manolo Sidre háganse una panadería de gente para que voten por él porque imagínate pero así tratando de defraudar a la gente mintiendo a la gente truqueando a la gente para ganar una primaria señores si le hacen eso por algo tan estúpido y sencillo como eso imagínense cuando le pongan chavos en la cara como decía mi papá el padre mío que se juega un peso se juega un millón sin play hoy me ponen la atención hoy me ponen el alerta ¿tú crees? hey a la otra vez me pusieron el alerta de verdad hey pero yo sé lo que ella quiere decir que tiene más trucos que el cinturón de bamba muchachos pero sí que es así señores tiene este señor Manuel Oriola tenía que hacer el movimiento oye porque no han podido desmentir nada de lo que decimos aquí el comité sin baño eso no se le aprueba un permiso de uso pero obviamente alguien me dio las manos allí no quiero averiguar y abundar porque me voy a llevar una sorpresa y si me llevo la sorpresa lo voy a tener que vender por medio porque el reglamento del permiso es claro si no hay baño no se aprueba permiso sea un vagón sea un lo que sea le hacen bien el reglamento de permiso entonces lo que vemos es una conducta de 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 violar los los reglamentos de violar ¿verdad? los estatutos a cambio de querer de querer tener un resultado no les importa pues bueno irresponsable es el atillano y lo digo así el atillano que respalde a un individuo como ese pues me parece pues que no le importa que haya respeto que haya que sea haya transparencia en el gobierno pues no le importa pues entonces no le echen la culpa a los políticos no le echen la culpa a los gobiernos echenle la culpa a la gente que sabiendo la los individuos que están ahí haciendo las del diablo y siguen votando por ellos pues pues no podemos aspirar a echar para adelante como pueblo jamás en la vida jamás porque aquí pues mire olvídate ah no 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 digas no hables de eso olvídate que se chave esos hay que se maten allá no yo pido tener un país a mí no me importa del partido que sea yo lo que quiero es que mis hijos que se están levantando tengan un lugar bueno para trabajar un lugar bueno para vivir un gobierno activo eso es lo que yo aspiro desde este micrófono si usted le importa más votar por esa gentusa ah porque yo lo conozco porque es mi amigo o porque pues bueno yo tengo muchos amigos que cuando lo han hecho mal le doy la palma ahí en la espalda y le digo papi te quiero y te amo pero tienes que pagar la consecuencia tienes que meter mano con eso y tienes que ser responsable y dar el frente porque si yo lo alcahueteo no soy su amigo porque le estoy dando alas para que siga haciendo lo peor cada día más porque no hay una consecuencia y si fuera alguno de mis hijos lo haría igual también y aquí hay gente que me conoce que sabe que yo no soy tipo de alcahuetear cosas yo las dialogo y las hablo con mi familia y cuando no me gusta algo lo digo y tiene consecuencia y si yo aspiro a tener un país para que mis hijos y mis nietos puedan estar en la tranquilidad yo tengo que aprovechar este privilegio que me da Dios para poder expresarme y decir que está bien y que está mal yo José Manuel Chaparro Río no podría jamás en la vida respaldar a una persona que lo rodee en tantas irregularidades porque yo no me respetaría como persona yo no me respetaría como persona porque eso era para inmediatamente salir y a dejarse de esa situación o él no entiende que tiene que defender un título de juez un título de abogado o es que aquí olvídate hagan las del diablo yo quiero ganar pues eso es lo que va a tener el PNP en Atillo como candidato gente dispuesta a hacer lo que sea hacer las del diablo por ganar pues pues si eso es lo que quiere el PNP que se jarte y aquí me escucharán diciendo las cosas como son le guste a quien no le guste yo soy claro en mis cosas y el que me conoce podrán inventar mil historias de mi persona solamente me importa tres personas que sepan realmente quien soy yo Dios mi esposa y mis hijos de ahí para afuera me vale madre lo que piensen de mi porque yo estoy claro con esas tres personas y ellos están conmigo y saben quien soy yo en verdad y estoy hablando clarísimo para que no haya margen de malas interpretaciones el PNP a nivel central que defienda una poca vergüenza como esta tampoco merece su respaldo tan sencillo como eso así lo quieran ver como una tontería no no es una tontería es un mal ejemplo para mis hijos que me preguntan a mi oye ven acá y eso que trataron de defraudar a una gente que es eso pues eso está mal hecho porque eso yo le tengo que enseñar a mis hijos que eso está mal hecho si usted le quiere enseñar a sus hijos que eso no es nada pues que siga defraudando y que cogiendo estúpido a la gente y que eso está bien pues no hay problema usted quiere a sus hijos como le dé la gana cuando lo metan preso usted no se ponga a llorar ay mis hijos por favor pues ese fue el ejemplo que usted le dio que usted quiere a que usted aspira ya está y si se mete en problemas no es porque yo se lo enseñe y si se mete en problemas tiene que resolver sus problemas yo estaré ahí como papá y verdad y pues estoy aquí pues no voy a mover un dedo por salvarle el pellejo por alguna situación que haya hecho fuera de lugar ni un dedo voy a mover si no lo hago con mis hijos porque lo voy a hacer con otra persona así que a los atillanos los dejo con esa los dejo con esa si ustedes apoyan eso pues eso hablará muy bien del PNP de Atillo excelentemente me hablarán de eso y creo que el licenciado Manuel Oriola perdió una oportunidad extraordinaria seis días le di después de esto ahora que no vengan a hablar y a expresarse llevan seis días y ya van cuatro querellas y otras más que están por darse ah que el PNP no quiere darle al Partido Popular alas para que hable a mí no me importa a mí en lo personal a mí no me importa yo lo que quiero aspiro que tanto en el Partido Popular como en el PNP se den los procesos democráticos y libres y que sea el pueblo quien escoja yo sé que para mucha gente hay muchos millones de pesos en juego aquí y son capaces de hacer lo que sea por mantenerse ahí el que quiera seguir ese juego buena suerte y yo le digo no gracias ¿no tú me quedas para la pausa? ya no vamos para la pausa ahora vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya nadie oye después de media hora salió Jay después de media hora salió Jay bueno vamos a la pausa misteriosa sácame del aire misteriosa en breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla a la hornilla no te despegues aquí se señalan las cosas como son y como ocurren pero en el área oeste yo no sé cómo la gente nos indigna los propios alcaldes del área oeste dicen mira está bueno ya cuánta gente ha muerto por falta de un servicio médico de excelencia y le doy contexto político porque lo tiene y lo que están señalando es unas personas que alegadamente violaron la ley a las 10 de la mañana tú escuchas penota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti1 630 primera fiscalizando presentado por Ram la fuerza del trabajo Oriental supermercados econo donde mejor se compra camina al que siempre te ha cuidado MMM con el auspicio de ASC los expertos en seguro compulsorio y Manela Gift Card regala libertad de escoger si buscas un negocio seguro y confiable Adriel Auto te brinda todo lo que necesitas para que la compra de tu auto sea una excelente trabajamos las marcas Toyota, Nissan y Kia tenemos 6 localidades alrededor de la isla 787-337-4848 o búscanos en adrielauto.com estás pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir la periodista Belén Martínez Cabello te trae consejos psicológicos legales y de todo tipo si estás pasando por dolorosos periodos de pérdida para que puedas ver la luz al final del túnel sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche hasta que la muerte nos separe por Notiuno 630 con el auspicio de Goya si es Goya tiene que ser bueno la bodega de Méndez amor y vino la pareja perfecta licenciada Rosa Vázquez casos de familias civiles y criminales 766-0949 este es el momento de seguir tus sueños de trazar un nuevo rumbo y de tu vida ser el dueño si aún no te atreves a solo dar el paso tranquilo no te ocupes te extiendo mi mano das el primer paso confía en ti mismo no dejes que el miedo te lleve al abismo la vida se trata de tomar decisiones para alcanzar tus metas y luego ser mejores escucha con atento lo que dice mi canción te dedico este consejo de todo corazón alianza para un puerto rico sin drogas ella es noticia ella es credibilidad y en el nuevo año seguirá dando luz a tu salud vivir con salud en el 2024 llegamos brillantes con más entrevistas y temas de salud con médicos y especialistas luz nera y da veles te trae más especiales en convenciones hospitales simposios hoteles y eventos especiales vivir con salud es el primer programa de salud de la radio con más de 125 mil seguidores en el nuevo año damos inicio a la alianza juntos por la salud espéralo planta embotelladora agua de vida en la carretera 653 urbanización colinas de palmarito sector barranca del barrio a tu abajo de arecibo agua purificada agua alcalina y agua desmineralizada para uso industrial horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía teléfono 787-544-3099 la mejor agua de puerto rico agua de vida aprovecha los ahorros masivos de cabrera chevrolet llévate la poderosa 2023 chevy silverado lt desde 58 mil 864 la impresionante y divertida chevrolet 2024 chevrolet tracks desde 26 mil 982 llama ahora al 787-332-8080 y conoce más find new roads en cabrera chevrolet más detalles e inventario en www.cabrera-chevrolet.com sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones y términos aplican más detalles en el dealer en un momento de emergencia la ayuda no puede esperar tu contribución a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ayuda a que estas familias no se enfrenten solas a las emergencias ahora en marzo mes de la Cruz Roja muestra tu apoyo al voluntariado del Capítulo de Puerto Rico dona financieramente por ATH móvil en la sección de donar bajo Cruz Roja PR la ayuda no puede esperar durante las emergencias si te preguntan tú estás escuchando La Ornilla La Ornilla con José Chaparro por Noti1 Arecibo en el 280 de tu radio regresamos Noti1 1280 primero fiscalizando y si usted cree que eso terminó ahí hoy aparte de la queja de los rótulos que por cierto Tatojui papito ayer estaba tu gente jotulando en Atillo y observaron cuando le movieron el rótulo a un candidato para ponerle el tuyo acuérdate que ahora en esta era existen cosas que se llaman teléfonos con cámara ok por cierto by the way lo pusieron mal porque creo que se cayó llamaron esta mañana y estaba en el piso no saben ni poner un rótulo entonces le movió el rótulo a un candidato del PNP no voy yo sé quién fue pero no lo voy a decir pero Tato Dito Mijo tienen que respetar los lugares aquí no podemos venir pues mira yo sé que estás tratando de hacer un esfuerzo y todo lo demás y que aparente y alegadamente por lo que dice el sondeo electrónico parece que vas a llegar al cuarto mijo aunque allá mi amigo Nino le den cuatro ataques pero es la verdad yo no puedo yo no puedo ir contra lo que la gente quiere o dice ¿verdad? me dicen ayer que Brunilda Soto cumplió año ayer celebraron con la encuesta dicen felicidad de la señora este está el salser el salserito Jorge Ruiz está el alcalde y tú sabes que yo con amigos no peleo por política el 2 de junio el resultado pues lo verán ahí y ya pero vamos a respetar la propaganda de los demás Tato vamos Tato ¿está bien? gracias Tato bueno vamos ya en breve vengo con unos chats explosivos por ahí señores llamen vengo con unos chats están calientes esos chats a Perú imagínate ella dice este vamos oye vamos con los chats o con las encuestas pues mira lo que tengo de las encuestas es el preliminar solamente tengo el preliminar y el ganador de ayer no te lo han enviado no no me lo han enviado pero que como va a ser estoy esperando que me lo envíen ok vamos con el preliminar y pendiente a los de distrito 11 a los que nos envían la información de de como finalizó la el sondeo electrónico del distrito 11 PNP Dorado Vega Alta y Vega Baja pendiente que ya en breve lo vamos a dar el final final pues mira tenemos aquí el preliminar del que está corriendo hoy todavía mi gente puede seguir votando pero no tienen hasta las 11 y 45 de mañana este termina mañana como bien dice Chaparro y pueden votar por dos candidatos en esa si porque no pueden votar dos veces por el mismo puede votar por un candidato y por otro porque acuérdense que el distrito de Arecibo para las candidaturas senatoriales tanto del PNP como el Partido Popular usted puede votar por dos ok así que adelante Pelúa en el distrito de Arecibo verdad como saben hay primarias también por el PPD y estas son las candidaturas por el senado de distrito de Arecibo ok tenemos por aquí con un 23.2% Esther Vélez ¿cuánto? 23.2% Esther Vélez un 46.1% Ramón Luis Hernández y con un 59.3% Elizabeth Rosa ok eso es preliminar porque todavía eso está corriendo eso es lo que tenemos hasta esta hora que estamos diciendo los resultados y seguiremos en la espera de que BlueBlock nos envíe nos envíe el otro resultado al final este ah ya llegó ya llegó muy bien vamos con él tenemos aquí los representantes en el distrito 11 por el PNP que esto compone Dorado, Vega Alta y Vega Baja este es el final porque ya se acabó hoy tenemos aquí con un 10.1% a Javier García Cabán un 21.1% el Inet González un 33.3% José Galán y con un 35.6% Gualdemar Cantres ahí está que por cierto nos estaba saludando también por el chat saludos para él que está por ahí está por ahí eso fue lo que decidió la gente que votó en la encuesta del distrito 11 así que no sabes cuánto no sabes cuánto si dicen las cantidades de personas solamente votaron 393 393 me dicen que preliminarmente en la de senadores en la de los populares para la alcaldía votaron 2358 por lo menos la última vez que verifiqué a la hora que salió iba por sobre 600 la de los senadores del distrito Partido Popular y le comenté a Josia que el PNP no se duerma porque ahí tú puedes ver la efervescencia que existe entre los candidatos del PNP del Partido Popular perdón cada vez que salen este tipo de eventos ¿verdad? este de encuesta o sondeo electrónico el Partido Popular se ha activado fuertemente y quiero decirle ¿verdad? por según según se confecciona la encuesta o está confeccionada la encuesta ¿verdad? obviamente haber tres candidatos pues no va a terminar en 100% porque se divide y como se vota por dos la encuesta te da un margen de 150% por eso es que si usted suma los números pues te lleva al 150% y no al 100% porque acuérdate que usted vota por dos candidatos distintos en esta encuesta o a veces vota por uno ¿me entiende? depende como usted quiera votar así que pero de un dispositivo usted puede votar una sola vez puede que usted haga el intento como 100 veces pero le va a contar una vez nada más ¿sabes? porque así está confeccionada la encuesta la encuesta la plataforma de la misma peluá ese chat que está ahí ¿qué es eso? pues miren eso lo puede ver todo el mundo porque esto es público un chat público sí porque esto es Facebook ah ok unos screenshots de Facebook ¿quiénes son los protagonistas? este Jonathan Rosa Jonathan Rosa y Rolo López Rolo López ah ese es ese es el héroe de Neito Oriola de Manuel Oriola sí 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 y también tenemos un Jesús Manuel Méndez que también está hablando aquí ajá María Yanith Crespo que también es una de las seguidoras de nosotros ajá es una de las que comenta Merkis de Cruz también comenta pues vamos vamos a concentrarnos en Jolo y Jonathan bueno es que sí porque me dicen a mí yo creo que tú son contestaciones por eso me dicen que hay hasta ataques homofóbicos ahí me dicen para que tenga coherencia tendría que leerlo o sea como que corrido todo uno detrás del otro como va la conversación ¿y cuál fue el comentario que estalló todo eso? pues mira de verdad que no tengo idea este porque lo que veo aquí es que Jonathan hace un comentario ajá ¿cuál es el comentario? dice caballero primero que nada le quiero informar que la publicación es pública o sea algo que él puso o sea Jonathan puso en sus redes y si le llega alguna notificación no es mi culpa dice él ajá porque parece que pusieron algo y le llega bueno estoy en el aire dile sí estoy en el aire este contesta este contesta ay mi madre señoras y señores bueno la cuestión es contesta este señoras y señores estamos aquí está como te digo la situación es la siguiente que hay una pelea en los chat y ahí hubo atención fuerte y ahora hasta ataques homofóbicos este la cuestión es que él puso una publicación entonces parece que él puso tú sabes que uno si uno escribe el arroba seguidores o arroba este como que se dice esto para que todo el que te esté siguiendo en tu página le llegue la notificación eso le va a llegar a todo el mundo y así tú no tienes que estar escribiendo tallando a cada persona que está en que te sigue me entiendes a ti pues este este pues lo que pasó fue que pues obviamente también puedes poner arroba destacar algo así es también pues él escribió eso en esta en esta publicación que hizo y pues le salió a él porque pues él está los seguidores ¿no? porque no hay de otra y ahí empieza la pelea porque él le puso ¿verdad? eso le llegó a él y entonces él dice este otra cosa es que aprende a escribir le dice también no se escribe vuelvas con B se escribe con V gracias y feliz día le dice entonces ahí pues Rolo viene y le dice mira nena solo te pido que no vuelvas a tallarme para que no vea nada y yo nada le escribe primero que nada soy nene no nena y vuelvo y repito yo no te etiqueté como dices ok pues ahí sigue la la situación y me imagino que esto tiene que ver por el asunto este de la del voto por adelantado este por ahí sigue la cosa y por ahí sigue la cosa vamos a ver si después la pelea de ellos es esa por lo de porque le apareció a él un tag un tag por lo de lo que te estoy diciendo de lo que tú pones aroba seguidores o aroba destacar y sale todas esas personas que están en tu bueno lo que tienes que hacer es salirse de salirse ya y no le va a salir y no le va a salir si yo no quiero que algo me llegue yo me salgo ya bueno este vamos con los gatitos que están por ahí si ya vamos pues mira tenemos por aquí a jesús irisari enviándonos saludos tenemos al guardi troche ah del pepino saludos para él héctor guzmán bernard también por aquí william medina matías enviándonos saludos eh ernesto robledo arce desde aguadilla lucy lugo pérez de atillo dice pero es un año de cárcel para este truquero eso no es justicia confícale todo lo que tiene y que empiece de cero ahí te la digo ay 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 hay mucha gente indignada de echarlo de los que le dieron al cano francisco pagorio también por ahí nos saluda carlos alberto rodríguez casanova nicolás ortiz azúcar por aquí tenemos también a gualdemar cantres que te está diciendo que nos envió saludos también buenas tardes eh gonzález méndez también saludándonos glenda ribera luis hernández luis hernández de camo y tu gusto que viene si jose valentín por aquí también nos saluda el julio yola carla marín saludos confis la nueva comadre marcos de la cruz también por aquí el independiente en la cole por aquí nos desde a ti yo jonathan rosa también por aquí viéndonos saludos saludos digna m garcía saludos digna abner talavera raquel rodríguez también por aquí mágico lo dice arriba chaparro ay 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 emanuel arroyo ese es de cagua saludo para él un abrazo maribel martínez la cacique de humacao y la dice román saludos y dalia cruz también por aquí orlando ribera ventrán desde a ti y héctor ribera nos envía saludos desde la farmacéutica en barcelones por aquí y tenemos las llamaditas como la vía telefónica de las buenas tardes hello se fue vamos al próximo hello saludo buenas tardes ajá saludos ¿alguien te habla? Germán Germán ¿todo bien? todo tranquilo tanto tiempo muchacho yo quería llamar al programa porque es que yo quiero hacer unos comentarios bajo mi responsabilidad ¿qué pasó papá? yo quisiera que el candidato a representante de Joe Swan que le ofrezca una disculpa a mi candidata a Yulisa Paredes al barranca y me enteré que en cumpleaños de Tito se ponía un salto afuera y se le cuadró y a las mujeres no se le cuadran y se le hablan mal yo quisiera que le ofreciera una disculpa cuando ahora está llorando como una mar de arena bueno es de chapa si te escucho yo quisiera que le ofreciera una disculpa porque a las damas no se agreden ni se golpean ni se ofenden no tiene diferencia con las damas pero hay que darle su cariño y su ternura amable movilidad y me enteré de que se ponía un salto afuera y yo deseo que si le ofrecen unas disculpas no importa en qué programa que sea o comunicado por internet que le ofrezca unas disculpas a mi candidata a Yulisa Paredes al barranc que me metan las encuertas que no sé si las que dice ahora como va porque lo prendí un poquito tarde en radio está ganando Elizabeth Rosa y Ramón Luis Hernández yo digo los representantes ganó guardemar el cantre yo digo en el 13 eso todavía acuérdate que es una diaria también una diaria entonces tú dices que los del distrito por la pala ganaron Elizabeth y bueno está hasta mañana hasta ahora empezó hoy hasta ahora está Elizabeth y Ramón Luis Hernández y en la palma ¿quién va? bueno lo que pasa es que el que se encuestó ayer fue el distrito 11 no no yo digo en el distrito el distrito igual que los populares en el PNP ¿todavía no lo tiene? no todavía todavía hubo una pero eso fue hace como 6 meses atrás y en verdad pues no cuenta pero pronto lo vamos a hacer si que estén pendientes Chapa hay un amigo tuyo ¿quién? hay un amigo tuyo si hicieron el nombre en medio que estaba y que dándole impulso y bendiciones a Joshua ¿eso es verdad? ¿qué amigo mío? sí, sí adivina ah bueno bueno pues gracias hermano estamos yo te bendigo bien ay mi madre la gente mira Chaparo por aquí tenemos a Carlos Cajiga que te envía saludos y Melissa M. Sintron también por aquí saludos un abrazo seguro que sí ¿tenemos llamada ya? no ah ok bueno dentro de las discusiones que tenemos yo dije lo del alcalde de Ponce esa batalla es una batalla campal es una batalla campal señoras y señores ahora el alcalde de Ponce el doctor Irizarry Pavón dice que fue coaccionado obligado amenazado no sé la palabra que se puede utilizar para describir coacción señoras y señores tengo que decirle a ustedes que en unas fotos que subió Toñito hace unos días atrás ¿verdad? bueno cuando se firmó el el acuerdo ahí no apareció una persona amenazada ni asustada se veía muy contento Toñito Cruz habló de de que el primer borrador del acuerdo lo hizo el propio alcalde señores de eso estamos hablando pero vemos como sigue la guerra y se siguen matando allí por la alcaldía de Ponce y el alcalde pues entiendo que todo esto es un asunto estratégico para mantenerse en el poder a ver si con algo de poder logra algo a su favor eso es todo bueno voy a hablar de la noticia triste de hoy si la noticia triste de hoy la dama la jovencita de 22 años que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico aquí en la carretera número 2 en Arecibo es una joven vida que se pierde pero yo le pregunto verdad que aunque no tuvo nada que ver escúcheme bien porque quiero ser claro en los planteamientos no tuvo nada que ver con lo de la muerte de la joven porque según la policía dice la joven murió en el instante en el acto de tan fuerte exacto de tan fuerte que fue el impacto sí óigame le voy a decir lo siguiente eh llamaron a la oficina de manejo de emergencia municipal y me preocupa que no hay ambulancias con permiso y no hay personal para atender ese tipo de emergencia y había una para lo del circuito de surfing pero era porque estaba por vencerse la la licencia por eso que usted la vio pero actualmente a este momento que usted y yo estamos hablando exacto a este momento que estamos hablando con ustedes no existe un permiso y es preocupante porque si alguien un accidente a medianoche o algo pasa algo pues señores dependen de la estatal y la estatal verdad o llamar a una privada no mucha gente tiene para pagar una privada cuando existía antes un servicio de ambulancia yo creo que siempre siempre ha existido bueno a nivel municipal siempre ha existido siempre ha existido los municipios si es que en la época de Carlos Molina tuvo también sus problemas pero esta administración prometió resolver esos problemas y digo lo de Carlos Molina porque si alguien cogió a la administración de Carlos Molina y le metió a dos manos fuimos nosotros en otro medio denunciando eso y ahora tengo la responsabilidad de decir aquí que por favor no sé si es a Johnny Morales no sé si es el alcalde no sé si es el administrador de la ciudad no sé alguien tiene que conseguir los permisos y que digan públicamente si es que se los están negando o lo que sea pero el pueblo necesita saber que está pasando necesita saber no podemos tener al pueblo en esa incertidumbre si hay o no hay en caso de una emergencia antes de de despedirme si antes de despedirme me dicen que por cierto la administración municipal de Arecibo envió me parece que envió una un certificado no lo he leído todavía pero un certificado de felicitación así que le agradecemos a la administración municipal por enviarnos ese ese certificado nos vamos pelúa gracias gracias a todos y buenas tardes nos vemos ahorita en la hornilla extra a las 5 y 55 gracias misteriosa buena tarde linda noche a todos director de piso gracias jesucristo es el señor el mío y el suyo reconozcan en todos sus caminos porque le enderezará todas nuestras veredas recordemos señoras y señores que a la mañana a las 9 de la mañana 60 minutos con John Alma a las 5 y 55 regresamos en la hornilla extra y ahora ya en breve papá Luis Davila Colón en la hornilla digo en la mirilla es que se parece la mirilla es que se parece la mirilla regresamos mañana buenas tardes ay 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 disculpjd mi pañ with fire disculp%$%$%$'%&%%$%$%fu!!! museo pros